Pucha vino desde lejos, el mártir que de Inglaterra, y a veces ayer la guerra, algo raro ha sucedido. De México conocido, el hombre vive caminando, y un brazo improvisando. Claudio, desde acá le retransmito, pues que vino de pedito el hombre, trastabillando. Claro que viene de noche, el hombre que es caminar, y que yo estoy a la par, desde acá le retransmito. Por eso le pego un grito, en un rumbo paralelo, y yo que soy de este suelo muchacho, de acá le hago el inicio. Aquí le canta Parillo, porque mi nombre es Marcelo. Salió una pañada más, Claudio Crespo, compañero. Por eso decirle quiero, ya que estamos a la par. Y en esto de improvisar, sale un verso que pasa, y un verso que abraza. Por eso decirle quiero, por el amigo bombero que se llama Luis Taraza. Claro que nos va a buscar, por el largo del destino. Y que no somos argentinos, necesito de improvisar. Y yo que estoy a la par, Martín, para que usted me escuche. Y un verso que desembuche, para que me escuche usted, el hombre de Inglaterra, del lado de Manchester.